Hola amigos, qué tal, buenas tardes, vamos a ver, miren, esto que os voy a mostrar ahora pues es un clásico, se puede decir así, esto es un clásico de, digamos, de las plantas de bulbo, pues aquí en la zona midterránea esto, pues, siempre ha estado presente, en casi todas las casas de campo, y casas de pueblo, patios, etc., y todavía se sigue vendiendo como planta de maceta. Bueno, estoy hablando, estoy enseñando, esto sería una azucena, lo que nosotros llamamos azucena. Fijaos, esto es muy popular porque, pues, ya veis, tiene una flor grande, como una trompeta larga, así, parecida a lo que nosotros llamamos trompeta de ángel, odatura, y, pues, porque también es popular, pues, no solo por la belleza, sino que también, pues, tiene un olor intenso, un aroma fuerte, especialmente por la noche. Y, nada, pues, es una planta también que se suele cortar los tallos y hacer ramos, etc. Aquí la tenéis, ¿veis? Esta es una maceta que me regalaron, tengo algunas por el jardín, pero, esta me ha pillado aquí. Esto me la regaló un amigo no hace mucho, y aunque yo las tengo, pues, digo, bueno, siempre tengo un hueco para alguna más. Aquí la tenéis, ¿veis? Tiene unas cuantas flores, y nada. Y, bueno, una de las cosas más graciosas de las azucenas, que yo recuerdo de mi abuela, y de niño, que decía, anda, huélela. Y cuando metía la nariz para olerla, pues, él te ponía la nariz amarilla, porque tiene aquí los sacos de esto de polen, que son muy amarillos, y te impregna. Y se reía, se reía, mi abuela se reía de mí. Y, bueno, pues nada, me trae recuerdos. Venga, os dejo.